Bueno compañeros de la vida, gracias por entrar a ver el video, acuérdense que si quieren llevarse este rico iPhone X3 45772 vista 3D con rayo láser Solamente tienen que estar suscritos a este canal, activar la campanita, compartir el video en Youtube y compartir el video en Facebook Acuérdense que ya si hacen todo esto completo tienen más posibilidades de salir ganados en este rico sorteo Así que muchas gracias y comencemos con el video Bueno compañeros de la vida, vamos a empezar el sorteo para la nueva serie golencito y piecito versus ustedes los suscriptores Ya recolectamos a todas las personas, de verdad, estos si son sorteos Golencito que nunca ibas a hacer un sorteo, si son sorteos ya, porque acá no estoy regalando latitas de atún, bolsita de arroz paisana, tuppers, no, no, esa mamada no Esa mamada no, así que vamos a escoger a los 4 ganadores, que serán 4, los que se enfrentarán a golencito y piecito en la nueva serie Así que vamos ahí, sorteamos Y primer puesto Israel Chira, segundo puesto Angelito Quispe, tercer puesto Jason Chavarita y cuarto puesto Antonis Gómez Bueno hombres, iniciamos la nueva serie racionera, golencito y piecito versus los suscriptores o los grupos que estén armando ustedes Así que papote malote nos llevamos y estamos todos con el traje Black Howe, uno de los trajes que más o menos por ahí salió en el 2007, me acuerdo, más o menos Así que hijito lindo, estos de acá se ven bien poderositos, se ven bien poderositos y lo mejor, corazón, no, espera, no, uy, uy, casito Sí, 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 ya sé que estos van a chapar, uy, no, pensé que me iba a dar, ay, sí me dio, espera, perfecto Ay, toma, eso, eso te pasa por arrechito, eso te, no, no, perfecto, muy, ay, Dios, espera, no, Dios, espera este hombre, este hombre, ahí hay, no, Dios mío Caramba, estos hombres se mueven como cucarachas, a ver, no papote malote rico, uy, no, uy, casito Vamos, vamos, ahí, papote malote, por favor, ¿qué pasó? Vamos ahí señores Estoy muy contento de verdad por toda esa gente que está, de verdad, se ha metido al sorteo para poder participar en este video Aparte es la primera vez que hacemos versus y no hay lag señores, no hay lag, qué rico jugar de verdad, un saludo enorme a estos dos competidores De verdad, un saludo enorme porque no tienen lag en ese blanquito, papá, así que acá no va a ver que se comió la flecha, que se comió el golpe, no, 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 hijito Acá, Dios mío, qué buena conexión, pero igual hay que tener cuidado porque estos se mueven como cucarachas, de verdad Como tú, no, y yo qué me, a ver, a ver, no, no, ay, Dios mío, yo no me doy cuenta que el otro Ya, ya, espera, espera, tranquilo, tranquilo, right now, right now, ay, Dios, espera, ya, tú, a ver, hijito, a ver, tú, carajo, yo, a ver, a ver, ya, por hablar como huevón Me está que me dan un palizo, ya, me voy al golem, me voy al golem, me voy al golem, me voy al golem Acuérdense que también es golem señores, ¿ah? La partida dice exactamente golem y cómo carajo llegaron más rápido que yo Espera, no, hijito, tú, ahí, a ver, a ver, a ver, a ver, este hombre tovich, este hombre tovich, papotovich, ahí te vas No, corajo, es que el otro black está, está ahí al pendiente, está ahí al pendiente, lo único malo es que no me puedo comunicar con piecito Porque él, o sea, él está, él está en la casa, en la otra casa, espera, no, ay, carajo Vamos, tú puedes Bueno, mucha gente piensa que jugamos siempre al costado, pero no, él, él está en su casa y nosotros, este, simplemente entramos a la partida y jugamos Como hemos jugado tanto tiempo, combinamos, no, no tenemos esa, 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 carajo, vamos, esa facilidad, ¿lo mata? No tenemos esa ventaja de poder comunicarnos ahí al tiempo Perdimos De verdad, señores, está reñidazo, pero reñidazo, Dios mío Hacía tiempo que no me enfrentaba a unos jugadores, o sea, cuando juegan bien nosotros les decimos que son pendejos, o sea, son bien Ahí la, la bravura, la bravura está ahí, la bravura está ahí, hay que tener cuidado Vamos, vamos al fuego Vamos al fuego, espera, 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 sí, 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 venito, 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 papote, ricote Venito, cacote, espérate, ah, jajaja Ay, Dios mío, cayó No, no, ah, no, pensé que le iba a dar Tú, 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 carajo Ay, ay, me voy, ¿qué pasó? Ay, espérate No, pensé que le iba a dar Vamos No, hijito, lindo, hace rato Ay, no sé qué pasó ahí No sé qué pasó ahí, espera, 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 así estaba No, hijito, ay, ¿qué pasó? Eso era llave, carajo, no importa, te mueres Mierda, cuales, tiene vida todavía, tiene vida todavía Pensé que se moría, pensé que se moría No, carajo, el marido Ay, ay, ¿qué pasó ahí? No, no, carajo, pelear acá en el hueco, en teletransporte, en teletransporte No, corojo, no, a ver, ya, si se calma, no Ay, Dios mío Vamos ahí, muy buen grupo, vamos al siguiente Comenzamos con la segunda tanda de ganadores, señores Así que cuidadito, cuidadito, que los, espera, espera, espera Que los otros estaban, medio pendejo, ah, pero no, esta vez no Esta, ay, ¿qué pasó? Ya, ahora sí, es un corojo Ahora, no sé de dónde están jugando estos hombres No lo sé, pero sí hay, sí hay bastante lag Al menos por parte de ellos, sí hay bastante lag No, corojo, pensé que me iba a hacer Ay, ay, mira, ¿qué es eso? A ver, de verdad, hit, hit, a ver, hit, 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 hit Vamos ahí, que le mandamos a la mierda, hit Una cosa muy importante, por favor Si es que van a jugar con nosotros Espera, 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 ahí Perfecto, vetele, ¿qué pasó ahí? A ver, a ver, a ver, si dan dos saltos en el tiempo Maldita sea, hit A ver, no, 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 carajo, de verdad A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver Que todo el mundo ¿Qué pasó? Dios, que se lo comen Que se lo comen Uy, carajo, me voy Espera, 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 espera Espera, ñaño Espera, ñaño Este hombre, este hombre Ay, Dios mío Chicos, por favor, cuando jueguen con nosotros Cierren su Facebook Cierren su porno, por favor Pero no estén así, mira Todo, todo, todo hit Todo, Vito Todo, Dios mío Acá hay, acá hay de todo Los YouTube de todos los mundos Hay 40 animes juntos A ver, a ver No, carajo ¿Qué fue? ¿De dónde salió? No, no, no Chiquito, chiquito Tú y papote malote Uy, qué carajo Uy Tú 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 no menos Tú no menos ¿Qué fue? Mira, se muere Se muere Bueno, empezamos la tercera tanda De retadores Papotes, malotes Mucho cuidado Ay, ¿qué querías tú? Me querías hacer la pende ¿Qué pasó? ¿Por qué? A ver, a ver, a ver Bueno, acá sí hay lag, señores Ya, acá sí hay lag Ya, no, no voy a estar tampoco diciendo Ay, todos no No, carajo Espera, espera, espera Espera, hijito Espera Se desespera Uy, que yo se leía Ay, Dios mío Ay, no, no, no Hijito lindo Hijito lindo de mí Ah, ¿qué pasó? No, espera A ver este hombre Mira, mira, mira Ya se lo mata Ya se lo mata Ya se lo mata Vamos ahí Ay, Dios mío Y encima que yo Yo no estoy lag Lo que pasa es que cuando grabas Carajo, se lo llevo Cuando grabas una partida El Rackion te va O sea El Rackion te va más lento Se lo lleva, se lo lleva Se lo lleva Se lo lleva Entonces yo grabo así Como que medio lenteja Pero igual me las apaño Pero igual me las apaño De verdad Porque así es bien complicado Pátalo, perfecto Así es bien complicado ganar Bueno, ahora me van a decir Golencito Porque estás grabando Tú estás lag No, no, no Otra cosa es lo que Cuando yo grabo Uso recursos de la computadora ¿Ya? No del internet Así que tal vez Se me cuelgue un poco El juego, carajo Pero Pero en lag No tengo problemas Solamente se me cuelga O sea No, carajo O sea, todo lo veo más lento Ustedes lo ven seguramente Ricolino Porque graba tranquilo Y para ustedes Ay, pues no Pero para mí Yo lo veo hasta el que No, carajo Ya me agarraron Por estar hablando Como huevón A ver ¿Qué pasó ahí? Se han comido El especial doble A ver A ver Mira la pendejada tú Mira la pendejada tú ¿Cómo me ¿Cómo te vas a comer Dos veces el especial? Mira, claro Y el suyelito Qué rico Se acaba de comer Otra flecha Mira, se acaba de comer Otra flecha Es que siempre va a ser así La mierda Se han comido Dos especiales Y más flechas En la cabeza De verdad Mira, mira Y con cocha cura No mierda Ay, Dios mío Me muero, me muero Me muero A ver Y se me está graciando Se me está graciando Espera, espera Tranquilo, tranquilo No, no Me voy a morir Me voy a morir Me voy a morir Espera, espera Papote, malote Ricote Hay que tener cuidadote Un piecito también Se muere Ay, Dios mío Ay Bueno, entonces Ese es mi problema Pues Mira, como yo grabo Y uso recursos De la computadora Y mi computadora Es malísima Es malísima Bien piecito Ahí la rompe Entonces yo Yo juego así En medio lenteja Me trabo Me trabo Y no puedo jugar muy bien Cuando juego bien Cuando me callo la boca Simplemente juego Y no estoy grabando Ahí sí juego Recontra La verga ¿Qué fue eso? Pero bueno Dejemos de hablar de tonterías Porque ya en febrero Me voy a comprar Una computadora Mejor que esta De verdad Todo el año Ahorrando ricolinamente Para poder darle Mejor calidad también A ustedes Porque la verdad Mira, 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 mira Ya me cansé de estar así Como huevón Que golencito Que ya tranquilo Ya, ya, ya Sí, sí Ahora voy a estar A 1080p Le di duro Le di duro El war se muere Se murió No, no, no Chiquito Chiquito ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? Y el mago está Asquerosete Ay, carajo En el aire Papote malote Vamos a ir A la siguiente Bueno, casi la vida Empezamos con la cuarta tanda Y hay que tener cuidadito Hay que tener mucho cuidadito De verdad, ya Así que Papote malote Mira, mira Como cucarachas Como cucarachas ¿Qué, qué, 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 qué? Ah, estás de esperonete Estás de esperonete Sí, estás de esperonete Estás de esperonete Ay, obvio Pensé que le iba a dar No, hijito lindo Hijito lindo Maguito Mira, 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 mira Se va acá Ay ¿Qué pasó ahí? Carajo Que no te cayó el golpe Ya, ya, ya El mago Ya estoy viendo Que se está repudriendo En la Ya Eso sí estoy viendo Espera, espera, espera Uy, ¿qué quiere este hombre? Quiere agarrarme con el marido Este hombre Ay, ¿qué pasó? No, no No, carajo Ahí Espera, espera, espera Tranquilo, tranquilo Muy bien, muy bien Ay, Irelia Espera, tranquilo Tú y es Está que se mete Unas bujeaditas Unas bujeaditas Que ya me estoy dando cuenta No, no, no Ya, sí, ya Ya estoy viendo la mierda Ya estoy viendo la mierda Sí, sí, sí Que creen que uno No se da cuenta, ¿no? Ah, la verdad Ya, ya, ya Ya ves, con ello No van a funcionar No sé qué miércoles hacen Bueno, no No quiero pensar mal La verdad No quiero pensar mal Pero bueno Ahí le vamos Ahí le vamos Pero si no me muero No Ya viene por millas Dios mío No sé qué pasa Pero bueno Vamos a ver En qué se desenvuelve esto Papote ¿Qué pasó ahí? ¿Qué pasó? Miren Es que los otros Eran lag Los otros eran lag Pero al menos Les caían los golpes Estos patas Le pasan la espada Y la atraviesan Como si fueran Obito o hit Así que hay que tener Cuidadete Pero más tranquilete Así que mira, mira Ya viene, ya viene Ya viene, ya viene Tranquilo Fresh, 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 fresh Ay, Dios mío Ay, Dios mío Mira, no Que este me quiere agarrar Este me quiere agarrar Con el marido Pero no Espera, no Métale No Uy, carajo No, no Me agarró Me agarró Me agarró No, papote A ver, Magote Mira, mira, mira Ya ven, ya ven Hay alguna huevadita ¿Qué hace? Hay una mierdita ¿Qué hace? No sé Pero mira Como que se le quiere bujear ¿No? Mira, mira tú No, carajo Me muero Y el golem me mató Chicos Dejé de grabar Y nos comimos al bar Ahí está Bien comidito Miércoles Ya ven Es que cuando grabo Siempre tengo ese problema Se me bujea Y es bien difícil La verdad Bien difícil jugar así Mira, mira El maguete El carroñete Y sabe que tengo poca vida Sabe que tengo este estado De carroñete Ahí metiendo hielito De hielito, ¿no? Espera, tranquilo Tranquilo, tranquilo El golem El golem ¿Qué cosa? Ahora qué Con tu marido agarras rico, ¿no? Con tu marido agarras rico Mira, 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 mira Mira tú Mira tú A ver, a ver Prueba de lag Prueba de lag por dos Mira este pendejo de acá Con raso Mira, y eso qué piecito Le ha metido Carajo Le ha metido Mira tú Mira tú Ay, Dios mío Le ha metido Este maguete Se ha comido ¿Qué pasó? ¿Qué fue? Mira Así que chiste, ¿no? Así que chiste Carajo Bueno, espero que les haya gustado Bastante el video Si les gustó Ya saben, darle like Comentar, suscribirse Pero sobre todo Compartir ese rico video Para que mucha gente Lo pueda ver De verdad Muchísimas gracias Gracias a todo el mundo Por haber participado En este sorteo Por haber participado Con nosotros Ya sea lag Ya sea pudriéndose en lag O de la mejor manera Conexión hermosa posible Esto es, la verdad Bueno, yo nunca pensé De haber subido otra serie Porque bueno Es bien limitado Rackion con cinco personajes En el juego La verdad Ya saben ustedes Pero qué bueno Que poco a poco Estemos interactuando más No sé cuándo Volveré a subir Una segunda parte Esta serie La teníamos pensada Para hacerla una vez al mes O quién sabe Tal vez dos veces al mes Como veamos Cómo se está desarrollando La cosa, ¿no? Acuérdense que va a haber evento Para año nuevo Así que muy atentos A la página del Huasebook, señores Así que papote malote Un abrazo a todos Y esto ha sido Golensito Keynes Y ya nos veremos En el siguiente rico video Chao, chao Chao, chao Chao, chao Chao, chao Chao, chao Chao, chao Chao, chao